El 13 de enero de 2014, un desprendimiento de banca en el río Medellín obligó al cierre de la línea del metro desde la estación poblada hacia el sur. Eso no solo significó la mayor crisis del sistema metro, sino también la intervención de 10 puntos críticos a lo largo del río que podrían representar algún riesgo. Un año después, los trabajos de mitigación están a punto de ser terminados, con un costo de 30.639 millones de pesos. Un porcentaje de ese dinero aún no definido deberá ser pagado por la empresa metro. Esas obras que tocaron directamente la infraestructura al metro las estamos valorando y más o menos entre 20 y 30 días le vamos a estar entregando la cuenta al metro de lo que le correspondía a él haber organizado en el río. Los trabajos en el río por parte del área metropolitana Autoridad Ambiental continuarán en 2015 con la remoción de 95.000 metros cúbicos de sedimentos. La inversión total entre 2012 y 2015 para el río Medellín supera los 151.224 millones de pesos.